¡Hey, racers! Esto es Verificado, la serie que se mete de lleno en el mundo de tus creators favoritos. Buscamos toda la información y te la ofrecemos verificada. ¿Quieres verla? Suscríbete a este canal que aquí vamos. Los creators se enamoran, se pelean, vuelven a enamorarse y nosotros somos testigos de todo. Por lo tanto, este Verificado va para las parejas cute. Para comenzar este video, Rod Contreras y Dome Lipa. El Rod Contreras es mío. Tú lo sabes. Mío, mío. Algo no anda bien. Escucha las palabras. Muchos deseamos que Rod Lipa sea eterno, ¿no es así? Bueno, por suerte, ellos también lo desean. If you like the way I talk, then what am I on your mind? Conocerte para mí es todo un gusto. Tienes algo en particular, la más bella del lugar. Y me llevas lentamente a imaginar. Tú me tienes como loco enamorado. Baby, la verdad que tú me gustas demasiado. Malexa, la hermana de Giancarlo, hizo públicas todas las idas y vueltas de su relación con Carlos Ferreira. Mi novia, que pases. Aquí está, chicos. ¿Quién eres? Hola, chicos. Yo soy Malexa León. Solo me vas a besar mucho. Vean, aquí ya no estaban juntos, pero... ¿Volviste con Carlos? No, no volviste con Carlos. ¿Aún no vas a Carlos? Sí, sabe que lo quiero mucho. ¿Planeas tu futuro con Carlos? Lo hacía antes. Hoy vamos a hacerle una broma con letras de canciones a mi ex novia. Estoy llamando porque necesito más de ti. Estoy escribiendo. Estoy nervioso. Pues en realidad no te entiendo. La última vez que hablamos, dejaste y dejamos todo claro entre nosotros. Me estás confundiendo. Creo que va a ser momento de llamarla y decirle de una vez por todas que es una broma. Hola. No estoy entendiendo que me escribas después de que tú y yo ya habíamos dejado todo claro. Estábamos bien como amigos. Es una broma y en este momento todos te están escuchando. De verdad a estas alturas tú te pones con eso. Y solamente porque tú y yo terminamos bien siendo amigos, no me voy a enojar contigo. ¿No te vas a enojar conmigo? No. Las cosas entre ellos terminaron bastante bien. Si no, Malexa no le hubiera regalado este besito en el cumpleaños. Ricky Montaner y Steph y Roitman se nos aparecieron de golpe. Un día Steph apareció por Miami como invitada a una boda de la familia Montaner y la cuarentena los unió para siempre. Tanto es así que tendremos un nuevo casamiento en la familia. Es como un sueño. Dice, Steph, ¿te quieres casar conmigo? No se dice que sí. Sí, 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 sí. Y qué decir de Mont Pantoja y Edwin. Un amor en miles de videos de TikTok. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. Tú eres mi mejor view. ¡Meh! Dime si somos, o no somos, que no nos saquen fotos, nadie sabe nosotros. Toca yao, no damos detalles. ¡Ey! La relación entre Luisito con Mónica y Ari Tenorio se nos fue revelando de a poco. Hicimos una rutina como de aerobics. Ahí con Coach Cucho se unió a Ari el entrenamiento. ¿Cómo? ¿Qué hace Ari entrenando en la casa de Luisito? Pues bien, así fue la cosa. Y a pesar de que ellos no nos confirmaban nada, nos fuimos acostumbrando a la pareja. Chicos, son las 3 de la mañana y estoy escuchando ríos súper extraños en el primer piso. Si quieres asesinarme, solo aplaude. Siéntate con las piernas cerradas, señorita, por favor. Por favor. Si, 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 ya, si. ¿Qué transe, carnal? A ver, párate. ¡Ajá! ¡Oh, Dios mío! ¿Te gusta? ¡Ay, qué lindo que estás, Luisito! ¿Ya ven? Finalmente, los cruces de corazones y demás dulzuras frente a todos sus seguidores nos regalaron el sí de esta hermosa pareja. Bueno, Racers, aquí terminamos. Acabas de ver nuestra selección de parejas cute. Y por supuesto, esto está verificado. ¿Te gustó el video? Si crees que falta tu pareja cute favorita, entonces suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Estaremos juntos hasta que la muerte nos separe.